Los accidentes de tránsito en este lugar que algunos ya denominan el cruce de la muerte. Calles peligrosas, podríamos decir que hay varias en la ciudad de Lima, sobre todo en algunas intersecciones. Atentos con este cruce, es la esquina entre las avenidas Tomás Marzano y caminos del Inca en el distrito de Surco. Es reconocido como hemos dicho ya este lugar como el punto negro en el que han fallecido 97 personas. Por eso es importante no hacer solamente un arreglo superficial, no. Hay que hacer un arreglo integral, pero un cambio que pueda realmente hacer que esta intersección sea mucho más fluida y segura, sería la construcción de un paso a desnivel. Ese sería un cambio integral. La avenida Tomás Marzano tiene ocho carriles, cuatro para cada sentido. El problema está en los carriles más próximos a la verma central. El cambio repentino del sentido del tránsito toma desprevenido al peatón. Es importante también ampliar las vías. Hay que cambiar el sentido del tránsito en algunas vías para que el acceso sea distinto y no todas las vías convergan en esta intersección. Hay que cambiar los giros a la izquierda. Hay giros a la izquierda. Según el especialista de luz Ámbar, en este cruce existen 10 semáforos con mala sincronización. Estos deberían ser semáforos inteligentes. A esto se suma que los peatones cruzan de forma irresponsable. Son semáforos convencionales, que si bien es cierto, tienen una utilidad elemental primaria, pero hoy en día podemos aspirar a tener lo que se conocen como los semáforos inteligentes, que actúan con un radar y que dan el tránsito a la vía que corresponde de acuerdo a la densidad vehicular y peatonal. Desde hace cuatro meses, el área de tránsito de la Municipalidad de Surco viene elaborando una propuesta para mejorar el diseño de calles y señalización, como ampliar las avenidas implicadas. Finalizando este proyecto, será enviado a la Municipalidad de Lima. No solamente es un proyecto que solamente tendría que cambiar la intersección, porque cambiando la intersección y cambiando cuatro semáforos o aumentando una fase más, no logramos mucho. Tenemos que hacer todo un trabajo, como lo hemos hecho, alrededor, y esto viene inclusive desde el puente de Pachacutec, ampliación de vías. Esperemos que estas imágenes queden en el pasado y la propuesta de la Municipalidad de Surco sea finalizada y aprobada por los especialistas, para evitar más accidentes de tránsito y que los peatones tengan mayor cultura vial. Bueno, y más cuidado por su propia vida.